Con un cuerpo muy bonito y muy gracioso En el andar y unos ojos muy negritos Que asesinan al mirar Un claver en su boquita Que jamás se marchitó Dientecitos de alelíes Julio Romero más re bonita no la pintó Te quiero porque te quiero Porque me sale del alma Por tu carita de mora Morena, cristiana Te quiero porque te quiero Como a ninguna guerrera Y que me muero de pena Morena por tu querer Cuando suena la guitarra con la prima y el bordón Van diciendo con su acento las penitas de un amor Una copla que se aleja Y en la copla un corazón Cuerpecito de una reina Que fue testigo del juramento de una pasión Te quiero porque te quiero Porque me sale del alma Por tu carita de mora Morena, cristiana Te quiero porque te quiero Como a ninguna guerrera Como a ninguna guerrera Ay, que me muero de pena Morena, por tu querer Por tu querer Por tu querer No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.